Hola nuevamente a Mágica Fe, el canal en donde encuentras todas las oraciones más poderosas para tus peticiones más anheladas. El día de hoy te traemos una oración poderosa para que tu ser amado te busque y te llame de inmediato regresando hoy mismo a tu lado. Recuerda que para que esta poderosa oración tenga su efecto, tienes que ver el video hasta el final para demostrar que tienes la convicción de desear realmente esta petición. Además, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Es momento de comenzar ya mismo con esta mágica oración. Oración poderosa para que tu amor regrese desesperado, dominado y amansado hoy mismo a tus brazos. Oh glorioso San Cipriano, conocido por tu poder y bien a ser, ven a mí y fortaléceme en estos difíciles momentos. Tú que fuiste defensor contra todo maleficio y ayudas a los que sufren por amor, trae a mi lado a la persona que amo, menciona su nombre. Tú que fuiste domador de serpientes y animales venenosos, así quiero que domines a, menciona su nombre. Dame refugio y defiéndeme, protégeme y ayúdame a que venga a mí, desesperado, dominado y amándome más que nunca. Oh bendito San Cipriano, oh bendito San Cipriano, por tu poderío en tierra y cielos, yo mencionas tu nombre. A ti acudo con confianza, a ti clamo y suplico que me traigas a mi lado ya mismo a, menciona su nombre. Te ruego, me des tu amparo y protección, acudo ante ti y me pongo en tus manos. Dios, tú que sufriste por injusticias e incomprensión y el Señor te llenó de paciencia y perdón. Con todo mi ser, con toda confianza y humildad, pido que consigas que regrese conmigo mi amor, menciona su nombre. Para que podamos, perdonar los daños causados y dialogar en amistad y empezar de nuevo, para que sepamos corregir los errores del pasado y evitar que se repitan en el futuro. Quiero que caminemos nuevamente juntos y tengamos una bonita relación que nos beneficie a los dos. San Cipriano, tú que tienes el poder para amansar, te pido, dulcifica, amansa y calma su orgullo, endulza su corazón y abre su mente. Aleja las dudas, los reproches y los rencores, para que desee regresar a mi lado. San Cipriano, haz que menciona su nombre. Recapacite y piense en el bienestar que le espera en el lugar que abandonó. Trae de vuelta a la persona que tanto amo, haz que menciona su nombre. Llegué a mis brazos con amor, porque no puedo controlar este sufrimiento y siento que mis fuerzas se agotan. Tú que tienes poder para romper las ligaduras, aleja las personas y cosas que nos separan. Aleja las infidelidades, las falsedades y la deslealtad. Sepárale de con quien esté, para que nuestras vidas no permitas que volvamos a separarnos. Guía nuestros pasos hacia la unión y armonía, hacia la felicidad y el buen entendimiento. Haz que nuestras sendas se unan para siempre y danos tu ayuda para que esta relación funcione con éxito. Que entre nosotros haya fidelidad y respeto, que con nobleza, confianza y complicidad sepamos llegar a un amor perfecto y nuestra relación sea restaurada. San Cipriano, confío en ti, sé que puedes hacer este milagro. Cuida de mi vida sentimental, protege mi corazón y haz que se cumplan mis más ardientes deseos. Por los poderes con que fuiste revestido, te pido que intercedas ante nuestro Señor Jesucristo, para que en breve vea concebidos mis deseos. Y vengan los buenos tiempos a mi hogar, para que la paz, la alegría, el cariño y el amor se instalen con nosotros para siempre. Si es para gloria de nuestro Señor y tuya y para bien de mi alma. Poderoso San Cipriano, ayúdame a conseguir a la persona que tanto amo, haz que el hermoso espíritu del amor me preste sus rayos para penetrar en, menciona su nombre. Haz que mi amor reina en su corazón, tú puedes dominarlo, ayúdame a dominarle por siempre. Tú dominas los caminos del amor, y los intrincados senderos por donde se transitan los sentimientos y la pasión. Se enamore perdidamente de mí, que tu luz lo ilumine grandemente, para que en esta hora piense solo en mí, para que menciona su nombre. Me extrañe y quiera estar solo conmigo, para que menciona su nombre. Venga a mí sin tardanza y su espíritu y mi espíritu se junten, se unan en uno solo y se amen, y lleguen al más grande amor, puro y sincero, que dure toda la vida. Que tu luz de amor nos ilumine ahora y siempre, y que tú San Cipriano seas el testigo de esto que se llama amor. Que no haya fuerza ni poder que nos separe, sé tú quien nos defienda y ayude. Haz que mi amor venga a mí de inmediato. Que consiga que triunfe, que vuelva a mí, a darme todo su amor, que sienta un amor profundo hacia mí, mencionas tu nombre. Que jamás vuelva a desea estar con nadie, para que solo piense en mí, y solo quiera estar conmigo, y solamente por el mal causado. Milagroso San Cipriano, yo di tu nombre, te invoco, y aclamo, para que permitas que mencionas su nombre. Sin importar donde esté, o donde se encuentre, o con quien esté, haz, que me llame, di su nombre, en este instante, y me confieses su amor. San Cipriano, ayúdame a quitar, cualquier cosa, que impida que, di su nombre, me llame, en este instante, haz a un lado, todas las personas, o elementos, que nos dividen, y separan. Haz que, menciona su nombre, sienta, la única necesidad, de llamarme, y amarme, justo ahora. Haz, que esa persona, solo piense, en buscarme, y no sienta paz, ni tranquilidad, hasta que lo haga. No importa, no importa, con quien estés, o donde estés, solo llámame, me llamarás hoy, para que tu amor, y el mío, se consuman, y podamos ser felices. Yo te amo, y tú, me amarás, san Cipriano, el que nos auxilia, el que nos une de nuevo, a los seres, que se aman. San Cipriano, el que consigue, que se olvide, a los amantes, y se aparten para siempre, de su alrededor. Aquellas personas, que se han entrometido, en sus vidas, y que están interfiriendo, para que no estemos juntos. San Cipriano, el que hace posible, que se cumplan, los deseos de amor, y ayuda a reunir, otra vez, los corazones, de los que han estado unidos, amándose en armonía, y ahora, por culpa de otro, no lo están. San Cipriano, el que trae sin demora, a quien se ha alejado, de nuestro lado, pues tienes, reconocido poder, para hacerlo regresar. Hoy te invoco, y solicito, tu intervención, quiero que me prestes, tu favor, y me ayudes, a conseguir, lo que tanto deseo. San Cipriano, milagroso santo, hoy, digo tres veces, tu santo nombre, para que me concedas, el regreso de él. Menciona su nombre, tu, que estás auxiliado, por la fuerza poderosa, de nuestro señor, te ruego, me ayudes a dominarle, y agárralo, por los tres costados, a quien yo amo, y deseo, que se llama, menciona su nombre. Para que solo piense en mí, que soy, di tu nombre, que me sienta, en su interior, y venga rápido, a buscarme. Que venga urgente, que venga urgente, a mi lado, manso, y dominado, que vuelva, rendido de amor, y deseo por mí, sin sentir nada, por nadie que lo sello. San Cipriano, mediante la intercesión, del poderoso ángel Gabriel, con su santísimo ofusta, para que me ofuste a, menciona su nombre, y por la espalda, me lo traiga ardiendo. San Cipriano, San Cipriano, tráeme a, menciona su nombre. San Cipriano, loco, 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 loco de amor, y solo sea para mí. San Cipriano, San Cipriano, santo de poder, tú, que recibes ayuda, de los seres celestiales, de los ángeles fuertes, leales, y poderosos, controla el pensamiento, y la voluntad de, menciona su nombre. San Cipriano, para que solo, piense en mí, me extrañe, y sueñe conmigo, para que olvide, para siempre, a la persona, con quien estuviera, que se aleje de su amante, o de quien sea, con quien esté, y nunca más, tenga deseos, de estar con él, sepárales para siempre, que no puedan, ni juntos estar, ni verse, ni hablarse, ni tocarse, ni sentirse, que no pueda, estar con nadie más, sin sentir odio, ni repulsión, que no tenga sosiego, ni tranquilidad, hasta que venga, a humillarse, a mis plantas, que caiga, que caiga, manso, y dominado, ante mí, y se arrepienta, de todo corazón, por el mal causado, San Cipriano, ayúdeme a suavizar, el carácter, y las acciones, de, menciona su nombre, que amo, con todo mi ser, para que estando conmigo, sea dulce, como la miel, y suave, como la seda, San Cipriano, hoy te invoco, y en esta ocasión, el poder de esta oración, que con fe hago, te hará venir a mí, menciona su nombre, que tan humilde, como cordero, venga a mis pies, San Cipriano, quiero que vayas, al corazón de, menciona su nombre, y lo desbraves, y lo desbraves, y dulcificas para mí, aplácalo, y domínalo para mí, dondequiera que estuviere, deseo que me lo traigas, corriendo, volando a mí, mencionas tu nombre, y así, me lo amances, y amarres, fuertemente a mí, y le pongas mi amor, en su corazón, para que sólo yo, esté, dentro de sus sentimientos, para que me sienta, me piense, y me quiera, así sea, así está hecho, y así será, amén. Llegamos al final, de esta poderosa oración, no olvides dejar tu me gusta, activar la campanita de notificaciones, y suscribirte al canal, no te vayas, sin antes dejarnos en los comentarios, tu agradecimiento, por la petición cumplida, además, te agradezco, que estés aquí, y si quieres ver más videos, puedes pasarte por el canal, puedes realizar oración, durante siete noches consecutivas, pero ten por seguro, que de inmediato, se te dará.